Este siluete veñito, siluete veñito, vamos a mirar la obra del muro de contención, muros como se debía hacer para contener acá en época invernal, para sostener las viviendas, para que no se bajen al suelo, entonces vamos a mostrar este muro que se acaba de hacer acá en la comunidad víctima, se conocía como siluete veñito. Lo vemos por un lado y aquí lo tenemos, vamos a enfocar lo mejor, este es un muro de contención que se hizo con fibra para proteger precisamente que este muro de acá arriba se fuera abajo. Es una cosa donde no le meten concreto, sino que le meten unas fibras y se le va pegando las matas y ahí sostiene la montaña. Así se está trabajando pues la prevención de riesgo, haciendo pues esta clase de muros con una fibra textil, la siembran, la encajan allí y después le hacen unos sembrados para precisamente que crezcan las matas y se sostenga la tierra. Gracias.